¿Está muy padre? ¿Acá? Véngase mi Nicolás Véngase para acá mi amigo Pues ahora sí que yo lo agarro, no te preocupes ¿Cómo estás mi Nicolás? La verdad es que celebrando pues que ya haya más oportunidades de la gente que quiera pues ocupar instalaciones pues a lo mejor fuera de una empresa que puede cobrar un poquito más y aquí pueden ser más accesibles, ¿no? Sí, claro, creo que las instalaciones están muy padres yo las vine a probar hace unos meses para hacerme una sesión de fotos y creo que funcionan bastante bien y es algo nuevo, está en un lugar bastante centro y que me gusta bastante ¿Es la primera vez que, bueno, te toca asistir a un evento después de estar guardadito? ¿Cómo han sido tus actividades en esta contingencia? Pues sí, es el primer evento, el siguiente que sigue son los Elliot, que son el 19 que igual va a estar medio fuerte porque hay bastantes personas, pero sí ¿Estás en alguna categoría? Cuéntame un poquito de los Elliot porque sabemos que es un reconocimiento que se le da pues a todas las personas influencers y que tienen gran conexión con el público Sí, claro, no, en este momento no fuimos nominados para los Elliot pero estamos nominados para los premios Tavinovelas en El Corazón Nunca Se Equivoca y también estamos nominados en Los Kichoya Awards como programa favorito, entonces esperemos que me estén apoyando por allá ¿Qué significa para ti exactamente pues ser uno de los actores que pues el público, si estás o no estás en pantalla pues sigue regalándote todo ese cariño? Pues nada, ya tiene un rato del proyecto y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos con la gente y todos los fans que nos siguen dando todo su amor incondicional, muchas gracias y que nos siguen apoyando a cada uno de los proyectos que estamos haciendo Oye, esperamos que te lleves alguno de estos reconocimientos por ejemplo los Tavinovelas que debe estar muy reñida la terna Sí, está complicado, pero esperamos que sí, yo creo que sí se puede lograr Además ya son, me parece que en unas dos, tres semanitas, ¿no? ya se están preparando con la debida sana distancia Sí, ya los están preparando desde dentro de poco tiempo ya igual fuimos a ver qué nos poníamos hoy para esos premios y para los Elliot a ti, o sea, darle con todo Las sorpresas son las que vas a mostrar ese día mi querido Nicolás algo más tapadito, algo más fashion, algo como Pues mira, creo que es algo bastante fashion y lo importante es que este año el año pasado fuimos de tutú para demostrar que la fragilidad del hombre no se trata de eso se trata que uno puede vestir como quiera y puede ser heterosexual Este año vamos a estar apoyando una causa que es más de las mujeres entonces lo tienen que estar checando Pregúntame un poquito y cómo ves todas estas cosas bonitas que le están pasando a Joaquín en torno a su nuevo sencillo Black y la forma en que esta novela donde estuvieron muchos de ustedes pues les ha ayudado mucho en que la gente los conozca Claro, sí Bueno, Joaquín y yo ya vamos trabajando desde que tenemos un año de edad y esto fue una gran plataforma para nosotros porque pues las cambias las caras cambian un poquito pero pues nada creo que le fue muy bien todo bien Oye, y ya a ti en la manera personal qué es lo que viene hay algún melodrama te hemos visto por ahí en tele entras muy bien tapadito bien discreto pero hay algún plan mi querido Nicolás Sí, el 31 de octubre de este mes voy a estar dando una conferencia en el German Center en Santa Fe básicamente sobre actuación motivación cómo ser modelo sobre ciertos tips entonces ahí vamos a estar lanzo mi próximo sencillo que se llama Amiga estamos esperando al siguiente mes estamos viendo qué onda con lo del videoclip solamente falta eso y también estamos esperando un programa para Azteca 7 en el cual vamos a estar conduciendo yo y algunos compañeros más un programa para menores de edad entonces esperen todo eso El sencillo ¿de qué trata un poquito? ¿cuál es el género? El género es totalmente reggaetón algo bastante urbano saliéndome un poquito de la línea y nada la canción como les digo se llama Amiga ¿y de qué trata? se trata de esas personas que hicieron Amiga ¿dónde estás? ya no quiero estarte buscando por el celular ¿dónde te veo? de eso se trata la canción ¿es una letra que a lo mejor compusiste con alguien? ¿o de quién es la letra? sí es totalmente mía pero quien está produciendo las canciones es Go Golden Junk que es un trapero exponente aquí en México pues enhorabuena invita a todo el público a que no se pierdan este nuevo sencillo amigos me llamo Nicolás Caballero y quiero que estén muy pendientes en mis redes sociales que son Nicolás caballero en TikTok en Instagram y en Twitter para estarse enterando de todo y espero verlos en la conferencia el 31 de Octubro imagina y también hacer algún dueto con nuestro Joaquín estaría padrísimo sí claro tal vez más adelante planeando hay que juntar los géneros pero sí estaría cool pues enhorabuena mi querido Nicolás a disfrutar gracias gracias gracias